Que puede tardar dos, tres meses, no, 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 gracias. La taquilla, el, 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 el... ¿Dónde vas, muchacho? ¿Dónde vas? Hablo. Se voy, chicos. ¿Dónde vas? Primero en irse. Ya voy, ya voy. No. Que sí, que sí. Que yo sé que tú puedes, pero tío, hagamos las cosas bien. Venga, sube. Madre mía. Y querías conducir tú. Joder. Otra vez hagándote la vida. A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias.